Vamos a establecer un contacto con nuestro compañero Baker Díaz. Así es, gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde la sede del Ministerio Público. Y de inmediato vamos a escuchar declaraciones del Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Telet William Saab. Buenos días tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. El día de hoy el Ministerio Público, tal como siempre lo hemos venido desarrollando desde el inicio de nuestra gestión, en agosto del año 2017, tiene a bien presentar balances sumamente importantes de dos temas que para nosotros tienen vital sentido estratégico. El primero del cual voy a conversar en esta alocución tiene que ver con nuestra reciente visita a la Federación Rusa, particularmente en las ciudades de San Petersburgo y Moscú, cumpliendo, luego de ser invitado por el Ministerio de Justicia de la Federación Rusa, y teniendo de anfitrión mi persona y también el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, que fuimos los... ...jurídicos de carácter global, donde nada más y nada menos estuvieron presentes 81 países y 4 mil especialistas durante la semana en la cual duró esta jornada. Aparte de ello, obviamente hablaremos brevemente de la presentación de nuestros libros en un paisaje boreal y discurso al pie del hemiciclo, que fueron presentados tanto en San Petersburgo como en Moscú, teniendo yo la grata noticia de enterarme que esa obra literaria nuestra, que abarca en el caso que voy a señalar, una antología cuyo nombre es Soñando, el largo viaje, poemas de 1984 al 2004, va a ser traducida al ruso. Igualmente quiero destacar en esta jornada, el día de hoy, de actividades del Ministerio Público, una muy importante, vamos a decirlo así, presencia de las máximas autoridades de Venezuela en materia de lucha contra el narcotráfico, porque estamos celebrando, vamos a decirlo así, la semana aniversaria de lucha contra el tráfico de drogas. Y en este sentido quiero destacar la presencia en esta actividad del excelentísimo señor Sergei Melik Bagdara Zavov, embajador de la Federación Rusa en Venezuela. Gracias a su gobierno por las atenciones recibidas a nuestra delegación. Ciudadano Alfredo Ruiz, defensor del pueblo, el honorable señor Marcos Larata, agregado policial de la República Italiana en Venezuela. Tiene esto que ver con la actividad que estamos realizando en la semana aniversaria contra la droga. Está también el honorable señor José Ramón Iglesias. Gracias. Gracias. Organismos antidrogas del Estado presentes, señores gerentes generales de las operadoras telefónicas Digitel, Movistar y Movilnet, directores generales, directores de línea, fiscales superiores presentes, de provisorios nacionales, con competencia en drogas y fiscales nacionales plenos presentes en esta actividad, para nosotros muy importante. Tal como inicialmente le señalé, quisiera convencer esta rueda de prensa haciendo un balance de la importante actividad cumplida en el Foro Jurídico Internacional en San Petersburgo. Luego, como dije, hablaremos en el marco del Día Internacional contra el Luso y Indebido de Tráfico Ilícito de Drogas, que por cierto el Ministerio Público lo realizó acompañado con la actividad y máxima autoridad del Estado venezolano en esta materia en la Plaza Parque Carabobo, una jornada que duró todo el día. El Foro Jurídico Internacional realizado en San Petersburgo llega a su edición, llegó a su edición número 12 y nosotros tuvimos la oportunidad, el privilegio de participar como ponentes en dos paneles acompañados de autoridades de la República, de la Federación Rusa, de representantes de Inglaterra, o sea del Reino Unido, de Siria, de Francia y de otros países vecinos. Bien interesante destacar que tuvimos en esas dos mesas temas como, por ejemplo, el abuso y manipulación del concepto de derechos humanos como herramienta de presión política en el ámbito internacional. Esto es un detalle sumamente, para nosotros, importante debatirlo en cualquier lugar del mundo, como se ha instrumentalizado de manera criminal, violando todo precepto vinculado al derecho internacional. Una materia tan sagrada y delicada como los derechos humanos para arremeter contra naciones que no son parte, o no se arrodillan, o no forman, digamos, ser órbitas o satélites, en este caso, del Imperio Estadounidense y la Unión Europea. Los derechos humanos utilizan el tema de los derechos humanos cuando ellos han sido responsables y cómplices del exterminio absoluto del pueblo palestino en Gaza y Rafa. Cómplices porque han favorecido ese exterminio jamás visto de la época de Hitler. Pero allí ustedes ven que el tema de los derechos humanos se neutraliza, cunde el pánico, el terror, el temor. Yo, por ejemplo, no he visto las llamadas ONG venezolanas financiadas desde el exterior con dinero de la USAID hacer pronunciamiento, actividad pública, alguno que revista un verdadero sentido militante, por ejemplo, contra este genocidio, repito, jamás conocido en la época moderna. De eso nosotros hablamos allí en ese foro. Cómo, por ejemplo, a Venezuela se le señala, se le acusa de ser un país, entre comillas, presuntamente violador de derechos humanos, cuando somos el país en todo el hemisferio occidental que ha demostrado de manera impresionante cómo las denuncias en esta materia de violación a derechos humanos se han reducido en los últimos siete años casi en un 40%. Otros países lo que hacen es escalar y subir exponencialmente a un 100, a un 200% en esta materia. Además de las cifras que presentamos de casi mil, oigan bien, más de mil condenados en siete años por violaciones a derechos humanos. Dos mil imputados y diligencias innumerables. Pero el laufer, la guerra judicial, el uso de los abusivos de la materia de derechos humanos para ser una herramienta de presión política en el ámbito internacional tiene condena de los juristas, de los magistrados de países del mundo que sabemos y conocemos que los países más bien terroristas, violadores de derechos humanos que terminan como en Irak ocurrió cuando el ejército inglés arrasó con la población civil iraquí al igual que el ejército estadounidense no fue tocado para nada por la Corte Penal Internacional. Más bien abrieron un supuesto caso donde el ejército inglés masacró a población civil palestina, perdón, iraquí, inerme en Irak y el caso fue cerrado de manera inmediata. Y cuando se le habló por los mismos hechos una averiguación en la CPI, estando Fatu Banzuda, de fiscal de la CPI, a Estados Unidos, lo que hicieron fue lanzarle una andanada de sanciones, amenazas, incluso lo coloco como un término a investigar, extrañamente un hijo de Fatu Banzuda muere asesinado en los Estados Unidos. Entonces, qué importante fue la presencia nuestra en este tema, en esta mesa, en este foro para hablar la verdad de Venezuela, cómo se nos ha llevado al escarnio por carteles de propaganda mediático global para, utilizando este tema, escarnecer a la nación venezolana y al Estado. ...de la Universidad Patriz Lubumba. Margup Salimbud, directora de la Comisión Permanente Independiente de Derechos Humanos de la Organización de Cooperación Islámica. Elena Douhan, relatora especial de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales para el ejercicio de los derechos humanos. Arnaud Devel, abogado internacional de derechos humanos en Francia. Mikhail Lovov, juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de la Federación Rusa, entre otros. Pero también tuvimos una importante ponencia en otra mesa donde estuvimos de panelista principal sobre un tema clave también para el derecho procesal venezolano. Las alternativas a la detención en la República Bolivariana de Venezuela. En este segundo panel nos acompañaron Vladimir Vitaliev Fidorov, viceministro de Justicia de la Federación Rusa. Alexander Barbarin, secretario de Estado, vicepresidente de la Regulación Jurídica. Leonid Vitaliev Kolovko, jefe del Departamento de Procedimiento Penal, Justicia y Supervisión. Ayaz Vajov, ministro de Justicia de la República Kirigusia. Sergei Alexandrovich Nasonov, abogado consejero de la Cámara Federal de Abogados de la Federación Rusa. Karim Kneis, jefe del Centro Observatorio Geopolítico sobre problemas claves de Rusia. Y Alexander Chervokin, juez del Tribunal Supremo de la Federación Rusa. Obviamente, adicional a nuestra participación en este importante foro internacional, ocurrió una clave e importante reunión. Una relación de fraterna cooperación. Él visitó Venezuela en el mes de abril, incluso se reunió con las máximas autoridades del Estado venezolano, desde el jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro Moro, con las máximas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, con el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, con el defensor del pueblo, entre otras autoridades, incluyendo, obviamente, el acto central que se hizo en esta sala. Pues bien, nosotros estuvimos también con Igor Krasnov, y sería bien interesante, luego daremos detalles de lo mismo, ver, por favor, si son tan amables, un video muy corto, de cinco minutos, que resume un poco lo que pudimos realizar, y que yo agradezco enormemente a los canales televisivos rusos, que le dieron un importantísimo, vamos a decirlo así, nivel en sus noticias, reseñando la presentación de nuestros libros en la Biblioteca Nacional de Rusia, y también las actividades que hicimos a nivel jurídico, como son Rosilla 1, que es un canal nacional, Rusia 1, que se ve en toda la Federación Rusa, Leningran TV 24 y Saito Petersburgo TV. Entonces, veamos este video muy resumido, que compacta un poco estas actividades que estoy mencionando. Adelante. El progúr del progúr de Venezuela Tarek Sab, presentó el v Utara del Fondo de NB. El primer en el�� en la Biblia. En la份 de Estad a él, suτηre ce que esille, me da lo bueno, que me da todo el poder de estos estudios, estar revolución y construir cari quiero en política. El progúr del progúr de Venezuela, ...y lo que yo soy poeta, ayudó a mi vida y en publicación. ...y lo que yo soy poeta, ayudó a mi vida. ...y lo que yo soy poeta, ayudó a mi vida. ...y lo que yo soy poeta. ...y lo que yo soy poeta, ayudó a mi vida. ...y lo que yo soy poeta, ayudó a mi vida y ayudó a mi vida. ...y lo que yo soy poeta, ayudó a mi vida. ...y lo que yo soy poeta, ayudó a mi vida. ...y lo que yo soy poeta, ayudó a mi vida. ...y lo que yo soy poeta, ayudó a mi vida. ...y lo que yo soy poeta, ayudó a mi vida. ...y lo que yo soy poeta, ayudó a mi vida. ...y lo que yo soy poeta. ...y lo que yo soy poeta, ayudó a mi vida y ayudó a mi vida. contra el sistema financiero y delitos conexos. Quiero igualmente agradecer y destacar que todos los medios de máxima difusión ruso le dieron plena y vamos a decir así amplia difusión a nuestras actividades periódicos o medios ya muy míticos en la Federación Rusa como TASS, Sputnik en ruso, entre otras. Al menos 13 medios, 13 medios entre televisoras, radios y diarios reseñaron estas importantísimas actividades que tienen que ver también, repito, con la presentación de nuestros libros a la cual haré referencia porque algo muy importante que tenemos nosotros que decir acá es que la alianza estratégica entre la Federación Rusa y Venezuela abarca desde temas vitales de carácter global como es el petróleo, el gas, hasta temas de cooperación judicial pasando por obviamente la reserva moral de los pueblos que es la cultura. Sin cultura, sin literatura, sin arte, no hay conciencia. Y lo que en Rusia se respira, al igual que en Venezuela, a pesar de ser nosotros una nación más joven, es una empatía increíblemente positiva en materia del amor a la cultura, del amor al arte, del amor a la ciencia, la filosofía, al saber. De ello hablaremos al final de esta alocución, pero quiero destacar que efectivamente nuestra reunión con el fiscal general de Rusia, Igor Krasnov, en su despacho, quisiera mostrar algunas fotos de esa importante actividad, tuvo para nosotros un carácter de continuidad a una relación estratégica que se consolida. Efectivamente, esa reunión realizada en el despacho central de la sede de la fiscalía general rusa, tuvo no sólo, repito, la fraternidad que aquí todos pudimos observar cuando se dio dicha visita, sino que realza, realza, que los pueblos unidos, es una consigna tal vez muy antigua, jamás serán vencidos. ¿Y cómo pueden estar unidos? Bueno, trabajando, como ya les explicaré, este tipo de cooperación de carácter judicial, porque así como existe la cooperación económica y tiene un marco estratégico, créanme que la cooperación en el combate al delito transnacional tiene un nivel superlativo impresionante. Y eso fue lo que trató nuestra reunión con el fiscal general ruso Igor Krasnov el pasado sábado, hace apenas unos días, en donde, entre los acuerdos más importantes que quiero destacar, entre tantos que pudimos conversar, hay uno que quiero destacar particularmente, que es la aceptación de parte del Ministerio Público de Venezuela que nuestros fiscales nacionales, o con competencia plena, que tienen que estar en el debate, en el día a día, en un tribunal, en actos tan, yo diría, extremadamente delicados, como las audiencias de presentación, las audiencias preliminares, las fases de juicio que conllevan a una imputación, a una acusación, o a un sobreseguimiento, o, repito, a una sentencia definitivamente firme, entre tantas otras cosas, nuestros fiscales puedan, efectivamente, en la Universidad de la Fiscalía General de Rusia, nosotros tenemos aquí la Escuela Nacional de Fiscales, allá existe la Universidad de la Fiscalía General de Rusia, hacer todo lo que implica, de parte de esta Universidad de la Fiscalía General de Rusia, los conducentes para la formación, la superación, elevar el nivel académico de nuestros fiscales, ellos, obviamente, tendrán en los próximos días, semanas, su concreción expresa, en qué materias, en cuáles fechas, etcétera. Pero, yo pudiera resumir esto de la siguiente manera. Esta actividad, esta, vamos a decir así, expansiva, acercamiento entre ambas fiscalías, marcan un hito histórico, un antes y un después en materia judicial, y de unidad y de cooperación internacional, entre Venezuela y la Federación Rusa. Y lo que tenemos es que seguir avanzando para que dicho fortalecimiento se haga en los términos que todos aspiramos. Fue importante, igualmente, como dije, la presentación de nuestros libros, discurso al pie del hemiciclo que recoge discursos dados en la Asamblea Nacional por nuestra persona, desde el momento que fuimos electos diputados al Congreso en el año 98, hasta culminar, este es el primer tomo, nuestro paso por la constituyente y la Asamblea Nacional. tuvo mucha aceptación esta manera, según lo dice el presentador, de recoger una historia reciente de nuestro país documentada en lo que fueron esos debates en la Asamblea Nacional. Igualmente, el libro en un paisaje boreal, que es una antología poética de nuestros doce poemarios, porque hay un trece libro, el libro número trece, que es este discurso al pie del hemiciclo, que son discursos. Nuestros libros anteriores son todos poemarios. También fue presentado, quiero destacar de manera muy positiva, el agradecimiento a las autoridades de la Biblioteca Nacional rusa por ofrecer y hacer la traducción de dicha obra. Ahora, es importante que el pueblo venezolano sepa que esta, vamos a decirlo así, Biblioteca Nacional rusa que queda en San Petersburgo, alberga cuarenta millones de obras donde incluso estudió en esa biblioteca el líder de la revolución subviética Vladimir Ilyich Lenin. Pero igualmente pudimos allí observar la biblioteca completa de Voltaire, la cual fue adquirida por Catalina la Grande. Imagínense la importancia que revestía para esa época también la Federación Rusa que compraron la biblioteca completa de más de seis mil libros de Voltaire, uno de los personajes de la intelectualidad global más importantes. Pudimos ver y tocar los libros de Mayakovsky, de Dostoyevsky, que allí están incluso un diario de Salina Catalina II donde menciona al general Francisco de Miranda. Impresionante ver eso. Yo invito a los venezolanos que estén en San Petersburgo que lleguen y pasen por allá porque de verdad vale la pena. Igualmente quiero agradecer la oportunidad de poder rendirle honores como en efecto lo hicimos a un hombre de la talla de Fedor Dostoyevsky, fue una parte de la organización de la fiscalía general rusa poder ir a su vamos a decir así donde descansa en paz que es el cementerio más importante de San Petersburgo para rendirle honores a Fedor Dostoyevsky. Igualmente hacerlo con Vladimir Mayakovsky. Hay una plaza en Moscú donde Vladimir Mayakovsky el poeta de la revolución proletaria soviética ha sido homenajeado. Qué importante es de verdad la cultura para un pueblo y yo reconozco yo llamo a que sigamos ese ejemplo esos autores como no solamente Dostoyevsky Mayakovsky Tolstoy Puskin se han convertido en figuras universales globales traducidas a todos los idiomas que vale la pena nosotros destacar. Fueron en total es impresionante decirlo 21 actividades 21 actividades realizadas por nosotros en el marco de esa semana que estuvimos en la Federación Rusa. Ahora ¿por qué yo destaco tanto esto? Porque al Ministerio Público de Venezuela se le ha querido con una propaganda que yo llamaría de guerra sucia estigmatizar. Si ustedes no se imaginan el número de reportajes de los principales medios globales del planeta en idioma inglés en idioma francés en idioma castellano yo digo bueno ¿será que lo estamos haciendo? Genial porque eso no tiene explicación de las cadenas televisivas atacándome a mí en lo personal como Fiscal General de la República y al Ministerio Público de Venezuela. significa que vamos muy bien para que se detengan ¿verdad? a darle esa andanada de ataques multiformes sistemáticos semanal mensualmente al Ministerio Público de Venezuela porque aquí hay un Ministerio Público de alta credibilidad de alto prestigio en este país que tiene resonancia internacional ¿por qué? porque hemos demostrado profesionalismo impecable en las investigaciones en la depuración interna de nuestra institución en la reestructuración y la mejoría para colocarlo a la vanguardia del mundo y es por ello que nosotros ahora luego que quisieron execrarnos algunos fiscales generales que pareciera le sirven más al neonazismo en aquel momento en el 2017 de 2018 que a la justicia quisieron excluirnos execrarnos de la asociación iberoamericana del Ministerio Público quiero decir que en este presente tenemos una muy activa participación a este nivel formando parte de las distintas redes de cooperación temática grupos de trabajo en trata y tráfico de personas cooperación penal internacional lucha contra las finanzas criminales contra el cibercrimen contra las drogas así como en las asambleas generales que se realizan una vez al año nosotros participamos personalmente recientemente en una que se realizó en la República Dominicana en julio del 2023 anteriormente en otra en Argentina pero nuestros directores y fiscales han asistido a varias en el continente en lo personal también hemos estado en Cuba y hemos firmado un programa de cooperación para los años 2024 y 2026 con la hermana Fiscalía General de Cuba igualmente hemos recibido una invitación a participar en la reunión de los ministerios de justicia de habla hispana y portuguesa que se realizará en septiembre en España en la que han sido invitados todos los fiscales generales que participan en la asociación iberoamericana de ministerios públicos ello revela claramente que ese tipo de campañas para estigmatizar para buscar así como lo hacen con otras instituciones del Estado venezolano pero particularmente con el ministerio público se revierte porque al final triunfa la verdad se revierte porque hemos dado demostración incluso en casos imposibles de descubrir cerrados como fue por ejemplo el caso cancerbero me lo comentaron en Rusia eso no dejó de impresionarme como siguieron de cerca toda la investigación que el ministerio público hizo cuando reabrió el caso cancerbero que por cierto dos de nuestros periodistas de manos del presidente de la república el día de ayer recibieron el premio nacional del periodismo por un documental hecho con un teléfono celular de 25 minutos que está en el canal de youtube mp venezolano un aplauso para nuestros compañeros porque de verdad es algo que nos llena de orgullo es algo que nos llena de orgullo que nuestros periodistas luego que me solicitaron la el permiso para hacer este documental con un teléfono no con cámara no con nada digital lograsen ganar el premio nacional de periodismo mención documental por esta realización donde se habla de la verdad del caso cancerbero la demostración de como un ministerio público de este calibre de este nivel logró reconstruir de la nada desde cero desde una huella cruenta plantar que demostró que la huella no pertenecía a cancerbero sino a Natalia améstica que simuló ser cancerbero para suicidarse y decir que luego de matar entre comillas que no fue así a Carlos Molnar se suicida a cancerbero demostramos que todo fue mentira desde esa diligencia hasta ciento cincuenta y un diligencias más cien medios de prueba eso está documentado en el reportaje que hicieron nuestros periodistas y que de verdad merece nuestro máximo reconocimiento tal como lo hizo el presidente de la república el día de ayer y ya para terminar no puedo dejar de hablarles de la semana internacional de la lucha contra el tráfico de drogas recordemos que el 26 de junio se realizó de manera simultánea con la superintendencia nacional antidrogas una institución hermana del ministerio público y demás organismos del estado venezolano que forman parte del frente de prevención contra las drogas una serie de actividades de calle pero vean lo importante replicada en los 24 estados del país así se celebró en el marco del día internacional contra el uso indebido y tráfico ilícito de drogas varias demostraciones de los caninos antidrogas actividades deportivas están de los organismos que conforman el frente de prevención antidrogas bajo la modalidad de charlas y lo abierto nuestro fiscal especializado en materia contra las drogas hicieron de las plazas en las que se llevó a cabo esta actividad un aula de clases allí dictaron la charla de prevención del programa la droga destruye tu familia uno de los programas más importantes de este ministerio público porque concientizamos de que no hay droga recreativa no existe todas las drogas son destructivas recreativa es hacer deporte recreativo es leer recreativo es estudiar recreativo es compartir con la familia pero drogarse señores con marihuana que está ya transgénica que está ya inyectada con químicos para ocasionar cuatro veces más el daño a la mente y al cerebro de lo que podía ocasionar la marihuana hace 20 años es simplemente un veneno destructor absoluto de la vida de un niño de un joven de un adulto entonces eso de la droga recreativa no la droga destruye una familia entera porque el niño el joven que comienza a consumir droga deserta de su aula de clase incluso puede llevarse a un hecho peor como es la disolución de su familia y algo mucho más terrible aún pudiera inducirlo al suicidio acabar con su vida o terminar en un manicomio entonces por favor eso de que la droga recreativa yo lo he dicho y lo repito frente a nuestras máximas autoridades en esta materia los países que legalizan la droga son países que tienen una alianza con los carteles del narcotráfico así que no hablen de narcoestado cuando los que legalizan la droga si lo son entre otros países como Estados Unidos de la Unión Europea y algunos de América Latina como Uruguay entre otros ¿por qué? porque el que vende la droga en una farmacia o en un punto respectivo para que la compre el consumidor que luego va a morir en las calles sonámbulo ¿con quién hace el trato? ¿con quién? con el cartel que la hace con el cartel que la produce entonces ¿es una alianza contra el uso de las drogas? ¿la que hacen esos estados? no es una alianza con los traficantes de drogas porque ¿quién es el que siembra la marihuana? dígame a ver el colmo es que me digan ahora que la marihuana la siembra un científico al estilo de los más grandes genios que hacen vacunas contra el cáncer contra el COVID eso es lo que falta que digan no señores es la mafia los carteles llámese de Sinaloa llámese el de Medellín llámese el que fuera el de la Guajira con esos es que entran en convite y se reparten la coima del tráfico mil millonarios de la droga los gobiernos y los estados son cómplices del tráfico de drogas Venezuela no permite la legalización de la droga la combate y decimos que la droga no es recreativa la droga es destructiva en este sentido quiero agregar que todas estas charlas las hemos hecho orientando a nivel nacional a tres mil ochocientos cincuenta adultos hombres y mujeres así como a mil cuatrocientos veinticuatro niños y adolescentes para un total de cinco mil cuatro personas orientadas solamente en esta jornada que ocurrió la semana pasada durante como dije el aniversario de esta lucha contra las drogas que impacto tan positivo que merece mayor general un aplauso de todos nosotros porque la superintendencia nacional antidrogas y el ministerio público creemos de la misma manera al igual que las policías presentes yo saludo la presencia de las policías tanto francesas como españolas en esta actividad porque hemos hecho de manera conjunta un trabajo impecable que ha logrado desmantelar redes de traficantes de drogas que usando a Venezuela como tránsito etcétera han querido llevar o trasegar dicha droga a Europa y merecerán todo el peso de la ley tenemos incluso un código QR yo hago ese llamado tan importante el lanzamiento de nuestro código QR a los fines que nuestros jóvenes y adultos puedan ser informados de la manera más directa e inmediata sobre las drogas actuales los efectos que causan en el organismo y de que forma su consumo afecta y deteriora su entorno escolar laboral familiar y social bien importante este código QR para que todos lo tengamos el combate al narcotráfico es asunto de estado en este país el comandante jefe de la fuerza armada el presidente Nicolás Maduro ha dado una instrucción desde el más alto nivel hasta un alcalde hasta un vamos a decirlo así un concejal hasta un miembro de una junta parroquial de denunciar de combatir de luchar contra este flagelo y yo siento que el combate al narcotráfico en Venezuela ha sido ejemplar y ha tenido en el ministerio público el brazo jurídico impecable para la máxima sanción para buscar la máxima pena y quiero destacar unos casos recientes caso Magdalena 2 se inició en septiembre del año 2023 por una denuncia interpuesta ante la policía nacional bolivariana que aportó información relacionada con una persona dedicada a captar sujetos para la logística del narcotráfico el ministerio público ordenó el inicio de la investigación solicitando operaciones de agentes encubiertos y entrega controlada siendo estas acordadas por el tribunal de control del estado Anzuategui se contató a través de dichas operaciones especiales la existencia de una organización criminal que se dedicaba a la compra de veleros vean esta modalidad de bandera venezolana en buen estado de uso y conservación con la finalidad de cargar en alta mar sustancias tupefacientes y psicotrópicas procedentes desde Colombia a través de lanchas rápidas y transportarla ¿dónde creen ustedes? a Europa pues bien se le aceptó un duro golpe porque luego de comprobada la información aportada por los agentes encubiertos en el marco de la cooperación vean que importante de la cooperación de Venezuela con la república francesa se logró este 8 de junio hace apenas una semana la interceptación en aguas internacionales de un velero de bandera venezolana de nombre Magdalena 2 por la marina de ese país en el que se incautó una tonelada de cocaína fueron aprendidos los tres tripulantes de dicha embarcación uno venezolano otro colombiano y otro uruguayo quienes ya fueron entregados a Venezuela para su enjuciamiento y tengan que el pronóstico de condena será de la máxima que establece nuestra legislación igualmente el ministerio público ha solicitado tres órdenes de aprehensión de otros involucrados siendo materializada una de ellas por lo cual el total de detenidos que se imputó subió a cuatro pero hay otro caso bien importante que tiene que ver con todo esto que fue el caso Alepo tras la detención el 4 de abril por el 6 CPC del ciudadano José Miguel Cazar portando consigo un arma de fuego un teléfono celular y un envoltorio de 1.5 gramos de cocaína se pudo verificar tras una extracción telefónica su vinculación en el tráfico de grandes cantidades de cocaína mediante una embarcación de nombre Alepo luego de una serie de entrevistas dirigencia de investigación y allanamiento practicado en Venezuela se pudo determinar la participación de una segunda embarcación denominada Virgen Bonita de Bonita no tenía nada cuyo capitán de nombre Romer Rodríguez Quijala admitió haber efectuado el trabordo de 2.000 kilos de cocaína a la embarcación Alepo la cual continuaría su destino hacia el punto de encuentro de entrega en aguas internacionales con los elementos recabados fue tramitada y ejecutada en Venezuela orden de aprehensión en contra de Antonio Jorge Barnuti Chacrán Tony Moster presunto empresario de la isla de Margarita a quien se le incautaron bienes de alto valor así como mueblerías y panaderías en la localidad por ser el responsable del envío de la droga así como Alex y Ramón Brito por ser el actual propietario documental de la embarcación Alepo y de las y una de las organizaciones de este envío con la información en el marco de cooperación internacional se avisó a Francia tras lo cual la armada francesa vean que importante señores esto logró la interceptación de la embarcación Alepo con 10 tripulantes venezolanos a bordo a quienes resultaron aprendidos por transportar 2000 kilos de cocaína en alta mar merece un aplauso porque así es que se trabaja de manera unida señores aquí no hay política aquí no puede haber sesgo son ejemplos importantes que quiero destacar del estado venezolano con países como repito Francia España entre otros logramos cosas como esta porque tiene que haber la cooperación el combate al delito transnacional todo lo que se le ha pedido al ministerio público en cartas rogatorias de cualquier país y tengo las cifras se ha entregado en tiempo real que luego yo las voten como ha pasado en Chile con el caso Ronald Ojeda o que no informen ya no es eso vinculante al ministerio público de Venezuela allí habrá que entonces abrir una averiguación e investigación a quienes ocultan lo que nosotros enviamos en tiempo real igualmente quiero destacar que del agosto 2017 hasta junio 2024 se ha logrado la incautación de 304.3 toneladas de sustancias tupefacientes y psicotróficas de estas 233.6 toneladas corresponden a cocaína 69.7 de marihuana y el resto a otras drogas como heroína y drogas sintéticas yo quiero ver otro país en el hemisferio occidental que tenga cifras implacables como estas en la incautación en la lucha contra el narcotráfico quiero igualmente referir que como resultado de las acusaciones realizadas por el ministerio público durante el periodo comprendido de agosto 2017 hasta junio 2024 esto es revelador del ataque frontal sistemático continuado del ministerio público de Venezuela de la justicia venezolana contra los narcotraficantes ¿por qué? porque hemos logrado en este periodo de 7 años 15.974 sentencias condenatorias yo quiero entonces vamos a un debate mundial pues ¿quiénes son los narcoestados? los que venden droga y la legalizan y están en comandita abrazados para ganar miles de millones de dólares a costa de que hayan ciudades zombies o como Venezuela la que logra estos resultados casi 16.000 sentencias condenatorias igualmente tenemos nuestra legislación a través de la ley orgánica de drogas establece penas accesorias que recaen sobre el patrimonio de aquellas personas que han sido juzgadas por la comisión de dichos delitos y en este sentido durante el periodo comprendido de agosto 2017 hasta junio 2024 ha solicitado la incautación preventiva y posteriormente confiscación y decomiso de numerosos aviones entre ellos 203 aeronaves 733 inmuebles 6.425 vehículos 171 embarcaciones además de instrumentos financieros dinero en efectivo armas municiones equipos de comunicaciones y se moviente yo quiero ya para terminar esta importante alocución referir que nuestra campaña preventiva entre muchas otras está el ministerio público protege al adulto mayor no al maltrato animal el femicidio es crimen la defensa que hacemos obviamente a los adultos mayores el ministerio público protege al adulto mayor entre otras esta la droga destruye tu familia tiene como objetivo principal concientizar que el tráfico ilícito de droga y microtráfico busca que niños niñas y adolescentes terminen siendo adictos a esa sustancia para que se enriquezcan los criminales que la venden los cuales han acabado con millones de personas en el mundo como ya lo expliqué durante el periodo comprendido de septiembre del 2022 hasta junio del 2024 el ministerio público en conjunto con la fiscalía superiores a nivel nacional ha impartido charles actividades de calle abordando a más de 35.149 niñas niñas y adolescentes y 23.169 adultos cuando sumamos esta cifra nos da casi 60.000 personas entre adultos jóvenes y niños que han sido concientizados por lo tanto estoy convencido que la lucha contra el narcotráfico en favor de la salud venezolana es protección a los derechos humanos y pueden contar con este ministerio público para ello muchas gracias así escuchaban declaraciones del fiscal general de la república bolivariana de venezuela que ofrecía un balance sobre su visita a la federación rusa y por supuesto toda la lucha por parte del ministerio público en materia de drogas con esta información nosotros retornamos a contacto a los estudios adelante